La ciudad de Montería recibió del Departamento de Córdoba 900 dosis de la vacuna Sinovac destinadas a inmunizar a los adultos mayores de 80 años que se encuentran en el asilo perpetuo socorro y los diferentes centros de vida de esta capital. El excedente de esta dosis será distribuido de forma proporcional entre la población asegurada del municipio, indicó el alcalde Carlos Ortogoy Tiazanín. El mandatario sostuvo que se esperan en breve iniciar el plan de vacunación en la población mayor de 80 años que ha sido priorizada en la primera etapa de la fase inicial de vacunación en el país. Cálculos de la Administración Municipal señalan que en Montería habría más de 12.000 personas mayores de 80 años que deben ser vacunadas en esta primera etapa. Así las cosas, la próxima dosis de vacunas que arriben al municipio se utilizarán para completar la inmunización del personal priorizado. Las vacunas a aplicar a los adultos mayores de 80 años son del fabricante Sinovac que llegaron al departamento de Córdoba en las últimas horas. En la capital Montería, el proceso de vacunación es adelantado por la S. Vida Sinu, que habilitó cinco hospitales con más de 117 profesionales capacitados para este ejercicio.